Vais poderosos, por eso es que nunca me alcanzan Vengo por la venganza y yo no danza Cabrón, tío, los pido, tú sabes que es la escoba Que no se la balanza Por un lado, recta la cara Nosotros andamos siempre en todas manadas Y donde te veamos, nosotros hacemos tu parasalada Mi pana, fumando marihuana Cabrón, ¿qué es lo que pasa? Tú lo sabes, deportamos la granada Tú lo sabes, nosotros andamos retiresa Deportamos las piezas ¿Cómo es esto? Siempre ando cogiendo El piquete que tengo y por eso me lo están mamando Sigo activado, sigo conectado Tú sabes que estos cabrones Yo los tengo tirado De tanto mencionarme Me lo tienen babiao No pueden cabrones Salgan si no los dejamos acostados Cause I'mlegen de fragments No pueden cabral No puedo asargar Nodist 태icos Vamos ajar No Se te selfgg 명ial Incat Usk Y